Bienvenidos, saludo cordial de nuevo para todos. Nos encontramos aquí otra vez en estas plataformas digitales que es La Mora, lo que nos ha permitido descubrirnos en estos nuevos sistemas, la tecnología, hacer uso de ella, echar mano de ella y trabajar desde casa, que es más saludable y positivo para todos. Hoy con invitados nuevos, ya saben que la suscripción es completamente gratis, no les cobro un peso, solamente les cobro un gustar o no gustar también, porque depende de lo que ustedes consideren necesario. Si les gusta el reportaje, la noticia, el informe, pertinente, perfecto. Si no, también esto es válido. Y lo hacemos a nombre de OneFootball, la aplicación número uno del mundo, aplicación que te entera de todo. Resultados deportivos, ahora que el fútbol se reinicia, te va a informar cuándo se reinicia la liga colombiana, la liga en Ecuador, la liga en Sudamérica, te va a contar mañana temprano si hay fútbol en la Mundial Femenina en Colombia, si lo hay en Nueva Zelanda, en Australia, donde lo hay, todo a través de OneFootball. A nombre también de Cemento San Marcos, que siempre nos patrocina y están estos informes pertinentes, Cemento San Marcos, generando empleo para todo el país y a nivel internacional. Y también con una casa que seguramente alguna vez habrá vestido nuestro invitado, Orlando Marmolejo, que tiene sedes en la autopista, sur de la ciudad, para vestir elegante. Orlando Marmolejo, visten la gente, la gente de la parándula, todas se visten en Orlando Marmolejo. Y la segunda sede en la Avenida Estación. Pues bien, el invitado de hoy es un invitado de selección nacional, como jugador, como arquero, subcampeón de Copa Libertadores como arquero, campeón de la liga colombiana como arquero, creo que si no estoy mal, no sé cuántas, lo voy a preguntar porque ya los años me cortan la memoria. Profesor Rafael Dudamel, bienvenido, ¿cómo me le va? Un gusto y gracias por atendernos. Encantado. La verdad que es muy especial este encuentro, en mis años de futbolista, en el Pascual, en la sede del Cali, en Pance, muchas conversaciones, muchas entrevistas, pero como lo decías, ahora con estas nuevas modalidades, en cuarentena, en estas plataformas, me agrada poder conversar contigo. Definitivamente. ¿Cómo te ha ido, Rafael? Bueno, yo digo Rafael porque te conocí como Rafael y te traté como Rafael cuando eras arquero del Deportivo Cali. Te voy a ofrecer excusas por eso. ¿Cómo te ha tratado y cómo has ingeniado, pues no diriges ahora, para pasar esta situación actual del mundo? Bueno, digamos que dentro de todo lo difícil y delicado que va pasando en el mundo con esto de la pandemia, con todos los recaudos que hay que, que hemos debido tener en cuarentena, me ha agarrado en casa, me ha agarrado en familia, en mi hogar, y lo he disfrutado, lo he aprovechado, el tiempo en familia. Porque como lo he dicho en otras oportunidades, estos tiempos tan continuos en casa no son normales para nosotros en nuestra carrera de, de futbolistas, de entrenadores. Escasamente estamos tres, cuatro días, salimos otra vez a trabajar en medio de una planificación, de un viaje, de un partido. Ahorita hemos podido estar en cuerpo y alma y eso no solamente le permite a uno disfrutarlo completamente, sino que también los míos puedan sentir una presencia plena. Así que, por sobre todas las cosas, le doy gracias a Dios que nos ha mantenido con mucha salud a todos en casa y que nos ha agarrado juntos. ¿Jugador, como jugador o como técnico? No, la etapa de jugador la viví y la disfruté con una altísima intensidad, pero después el cuerpo te va diciendo está por llegar el final, llegó el final y por más que quieras no puedes continuar. Afortunadamente, llevando una vida organizada, planificada y con consiguientes etapas bien preestablecidas, ese final de mi carrera como futbolista no me no me entristeció, no me golpeó. No tuve tiempo para sentir esa ausencia de la cancha, del entrenamiento porque inmediatamente comencé como director técnico y ese cambio de rol inmediato digamos que me permitió que el guayado fuera muy poco o ninguno. Entonces, siguiendo en la cancha pero desde la dirección técnica hoy estoy en lo que me gusta, para lo que me preparé y por eso no no escojo ninguna de las dos. La del futbolista la viví, la disfruté muchísimo y esta como entrenador voy en el mismo camino. ¿Tú recuerdas, Rafael, el último partido como jugador activo? Sí, claro, lo recuerdo muy bien. ¿Qué partido fue ese? fue un partido en la liga venezolana Real Sport que era el equipo fue mi último club contra el Aragua y tiene una particularidad porque ya no estábamos peleando el título, no corríamos riesgo de descenso y el entrenador en su afán de continuar en el club porque era un club muy estable necesitaba que ganáramos. faltaban tres, cuatro fechas si no me equivoco y íbamos perdiendo el primer tiempo dos a uno y en el entretiempo pues uno espera la recuperación la 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 para ver cómo remontar y cómo igualar el partido cómo remontarlo y y aquel entrenador se despachó en en insultos en en irrespeto y yo yo dije no, no, no ya yo no estoy para eso incluso recuerdo que que le dije pero pero profe tranquilo quedan 45 minutos y me retó a pelear ¿Así fue? Sí y me retó a pelear entonces eh me salí me salí del espacio del camerino donde estaba dando la charla y me fui al otro espacio en donde uno se cambia recuerdo que el gerente se acercó a a pedirme que me tranquilizara que no me fuera a salir del partido y yo le dije no, tranquilo que yo no me voy a salir del partido pero yo no puedo aceptar que que este tipo de insultos entonces y tú que fuiste jugador ¿cómo cómo lo permites? entonces bueno él me tranquilicé eh salí a la cancha terminamos perdiéndolo tres a dos y recuerdo que al final del partido al dueño del equipo y al gerente le di la mano y me despedí y nunca más fui nunca más fui a a los entrenamientos ni siquiera fui a buscar ni siquiera fui por mi ropa por mis zapatos que acostumbraba a tener siempre mis cosas personales además de las que daba el club y y no me sentía agotado ya físicamente me sentía muy cansado entrenábamos en cancha artificial no disfrutaba los entrenamientos porque me molestaban mucho las rodillas y y después de ese episodio mentalmente dije no ya no más ya no más porque porque quiero terminar bien ya ya me habían hecho un partido despedida en la selección había sido una noche muy emotiva entonces quería quedarme con las mejores sensaciones con los mejores recuerdos una salida maluca esa un fin de digo fin como jugador activo maluca porque mínate todo lo que recuerdas lo que pasó exactamente ese día sí pero pero digamos que el final no 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 lo puedo recordar sobre el último partido el final es una etapa de seis meses de un año y y y no para mí carrera fue muy muy bonita yo la disfruté muchísimo ganando perdiendo empatando jugando no jugando en la selección en los clubes yo la verdad la disfruté mucho creo me siento un afortunado de haber tenido como como futbolista profesional 21 años de carrera en Venezuela en Colombia en Argentina en Sudáfrica pude viajar por el mundo conocer otras culturas la verdad que lo lo del partido último fue fue meramente anecdótico pero pero no no empaña para nada lo que lo que fue mi carrera de chico Rafael Rafael es venezolano 100% ¿no? sí sí bueno mi abuela materna es canaria es española pero del resto de la familia toda venezolana ¿nací en qué parte Rafael? yo nací en un municipio del estado Yaracuy que se llama Guama más o menos a unos a unos 15 kilómetros de de San Felipe estado Yaracuy a unos 320 350 kilómetros de Caracas ¿arquero siempre o arrancó como arrancaban todos los pelados de delantero y tal y luego como ves en el pórtico a ver cómo le va y te viene atapando yo quería jugar yo quería jugar al fútbol en mi en mi niñez imagínate yo empecé a jugar al fútbol a los a los 10 años 11 años y yo lo que quería era jugar yo lo que quería era divertirme jugaba baloncesto jugaba béisbol jugaba bolígol jugaba fútbol excepto los deportes acuáticos que nunca me llamaron la atención muy malo para para los deportes acuáticos los practicaba todos de acuerdo a la época pero ya después cuando con con mi madre y mis hermanos nos instalamos en Mérida ahí fue que empecé a jugar solamente fútbol entonces mi primer entrenamiento por el tamaño por el tamaño a mis a mis 11 años sacaba bastante diferencia con el resto de mis compañeros me ubicaron de arquero me ubicaron de arquero pero no tenía idea no tenía noción sí pero con con los entrenamientos con con el trabajo iba acumulando experiencia le iba encontrando sentido al juego allí me fui fortaleciendo en esa posición pero con ese espíritu de de delantero en algún torneo oficial con selección estadal me pusieron de delantero ya con un 2 a 0 3 a 0 a favor y terminaba jugando de atacante y algún gol marqué te fue bien ahí cuando exactamente recuerdas cuando fue tu migración a Colombia o al Huila al Huila al Huila en el año 94 el Huila había ascendido en el 93 y había tenido un primer semestre un primer año muy bueno y yo llegué en el primer semestre del 94 yo tuve de entrenador en Venezuela profesora para los Jesús Gómez y él me recomendó con el profe Rujana en el acrítico Huila el loco el de la niña presionante le decían ¿no? sí sí pero le decían el loco quizás por su por su pasión por su intensidad pero era un hombre muy recursivo que que te transmitía muchos conceptos quizás no estábamos tan preparados para para tanta información y como hoy en día pero pero era un hombre de mucho conocimiento y así se dio mi llegada a Colombia mi primer equipo en la acrítica Huila es que usted a ver a ver si la memoria no me falla ni Rafael Huila Santa Fe Deportivo Cali Millonarios América Cortulua creo que también estuvo claro yo estuve en Cortulua hasta ahí tengo cinco pero fueron más en Colombia no 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 eso yo estuve primero en Cortulua y después y después en América después en América en América fue el último que yo en Colombia creo sí 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 el último que yo en Colombia el momento más de mayor pasión en Colombia fue el título del Deportivo Cali como jugador a ver no puedo dejar de recordar y de resaltar también el subcampeonato de Conmebol que tuvimos con Santa Fe en el 95 en el 95 estaba yo en mi primer semestre en en Santa Fe y por supuesto que el campeonato el campeonato tiene mucha más trascendencia y también me me tomó a mí en una en una etapa de mayor madurez más consolidado para mí siempre he dicho que Santa Fe en Bogotá en la capital después de haber entendido lo que significaba jugar en la capital era mi gran oportunidad de establecerme como extranjero en el fútbol colombiano afortunadamente pasaron bien las cosas allí con buenos sucesos fueron dos años y medio que me permitieron establecerme y luego de pasar por Quilmes de Argentina llegué llegué al Cali ya más maduro más rodado con más experiencia entonces eh paulatinamente fui eh creciendo y escalando posiciones en el fútbol colombiano ¿Por qué crees que en el Cali de Reinaldo no se dieron los resultados y fíjate que lo toma Cheche contra poca poquísima credibilidad de hinchas de periodismo de todo el mundo y termina sacándolo campeón ¿Qué pudo pasar en ese momento Rafa? Porque era un técnico Reinaldo y no estaba en su tapa inicial pero ya tenía mucho contenido en cuanto a conocimiento Son circunstancias son quizás eh desgaste no recuerdo exactamente cuánto tiempo ya tenía el profe Reinaldo en el Cali cuando yo llegué el que me trajo el profe Reinaldo fue quien dio el visto bueno para mi llegada eh me entendí siempre con con el con don Humberto que en paz descanse fue la persona que siempre se comunicó directamente conmigo para para mi llegada pero no recuerdo cuándo cuánto tiempo tenía el profe Reinaldo en el Cali pero era un equipo que 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 teníamos muy buena relación con con Reinaldo eh se trabajaba muy bien pasan pasan esas curiosidades eh dentro de los equipos de fútbol que por muy bien que tú hagas las cosas que por muy bien que tú entrenas por muy bien que tú prepares por muy buen entrenador que 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 tengas eh en el en el grupo de futbolistas quizás no se produce esa esa energía suficiente para para dar el golpe y y alcanzar los resultados tal cual como como trabajábamos pero de ninguna manera podemos atrevernos a desmeritar eh la la capacidad la calidad de trabajo del 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 maestro profesor Reinaldo Rueda por 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 ese por ese acontecimiento en su carrera deportiva todos lo lamentamos todos lo lamentamos eh y luego llegó Cheche luego llegó Cheche y y digamos que que produjo produjo en algunos cambios eh y con su manera de comunicarse quizás hubo ese clip que le faltaba al al grupo para para repotenciarse y y ganar en esa época se dijo Rafael no sé qué extranjeros habían es que no sé si estaba Reynoso en ese momento no lo sé no recuerdo bien dicen que algunos jugadores del Cali y colombianos dijeron si nos ponen si nos quitan este y este vamos a caminar y que evidentemente pasó eso tú recuerdas ese momento si realmente pasó no no eso es absurdo eso es absurdo eso es un acto de deslealtad inconcebible en un equipo profesional eso nunca pasó eso es absolutamente falso ese equipo ese equipo ese equipo ese equipo marcó una historia tan bonita producto del profesionalismo producto de la transparencia producto de 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 la lealtad que tenía ese conjunto y el respeto yo recuerdo que cuando llegó Cheche él tuvo una una etapa no sé dos tres semanas tres cuatro partidos de de análisis de análisis eh queríamos jugar todos los partidos y y él nos y y recuerdo que jugamos en 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 medio de su llegada jugamos un partido contra el Caracas Fútbol Club en Copa Merconorte aquí en Cali que ya este y y yo quería jugarlo imagínate jugar contra un equipo venezolano y y y él me pidió no 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 vas a descansar porque yo necesito eh ver la respuesta del equipo con con otros jugadores o sea si hay algo que que hizo Cheche muy respetuoso del trabajo del profe Reinaldo pero que él tenía que que conocer bajo su conducción al equipo fue darle darnos oportunidades a todos darnos oportunidades a todos yo no sé si tú recuerdas eh en ese equipo había un delantero venezolano que trajo el profe Reinaldo Ovaldo Palencia y y él y él y él y él competía con Bonilla y competía con Walter Escobar y y a Cheche le encantaba a Cheche le encantaba y decía yo respeto mucho a Bonilla y a Walter los conozco muy bien pero es que este los tira a todos de cabeza en los entrenamientos y y a lo mejor es este uno de los que nos va a poner a cobrar yo lo voy a ver y tuvo su oportunidad también y contra Medellín en Medellín o Nacional en Medellín contra Caracas en aquí en el en el Pascual y lastimosamente no no tuvo un buen rendimiento a nivel colectivo y no 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 lo aprovechó las oportunidades y y le tocó cambiarlo entonces éramos una nómina muy amplia y él eh sí recuerdo que llegó un momento en que se que se quedó con 18 20 jugadores y y fue muy sincero siempre y les dijo nos dijo el grupo yo voy a a luchar voy a pelear lo que voy a pelear deportivamente con este grupo y al otro grupo lo lo mantuvo al margen preparándolo diariamente pero siempre fue muy muy frontal y muy directo con con todo claro eso lo con él estuve conversando Rafael de ese torneo ese título bueno Cali juega la final primero Pentacalda sinoliquida 4 por 0 pero también se lo pregunté a Cheche era como incongruente ir a Manizales y saber si que perdías 1 por 0 tenías que jugar un partido más es más me dijo Cheche yo tenía claro que si el equipo no me daba para más no tenía aire porque lo que acabas de decir una nómina corta no me iba a dar parte de ese partido ¿estás de acuerdo con eso? si nosotros lo sentíamos nosotros sentíamos que que no podíamos perder tenemos que ganar o empatar en Manizales porque el equipo estaba agotado recordemos que simultáneamente paralelamente a la final del torneo colombiano nosotros veníamos jugando también etapa final de Merconorte de hecho hubo un momento en que el cuerpo técnico debió decidir o entre campeón de Merconorte o el título colombiano perdimos el título de Merconorte por diferencia de goles en casa y habíamos optado por ganar el campeonato en Colombia pero había un desgaste físico había un desgaste físico bastante bastante notorio el 4 a 0 contra Don Secaldas en casa fue lapidario para ellos porque lo hicimos con mucha categoría lo hicimos con mucha contundencia y nos hizo llegar muy fuertes al partido de vuelta que con todo lo bueno de Don Secaldas con todas las buenas individualidades con todas sus fortalezas colectivas nosotros habíamos alcanzado un nivel de madurez colectiva muy grande y teníamos un nivel de convicción muy fuerte para ese partido sentíamos que no podíamos llegar a ese tercer partido pero también sentíamos que ese partido de Manizales no lo perdíamos nunca hubo esa duda esa inquietud sabíamos que lo íbamos a sacar como era gol de Yepes en el campeonato mundial también era era la de Yepes en la jugada de la expulsión que fue digo de todo punto de vista porque Galván andaba volándole solamente en Colombia con el Caldas iba Galván solo viene Mario en un momento determinante de la cancha lo golpea se hace expulsar pero creo que no había de otra en ese momento Rafael bueno terminó siendo así y como el partido terminó 0 a 0 entonces digamos que fue la mejor decisión quizás si Mario no lo no le hace la falta y en el mano a mano le hubiese ganado el duelo entonces hubiese sido el duelo de Duramel contra Galván o también era la posibilidad de gol pero finalmente fue lo que sucedió y salió bien entonces todo es relativamente proporcional al resultado final y el resultado final nos favoreció entonces digamos que así como fue gol de Yepes también fue la de Yepes en la final son momentos son momentos trascendentales del partido en donde la lucidez de los jugadores toman decisiones que marcan el resultado final ¿Usted se acuerda el comité ejecutivo quien lo integraba? Claro bueno no lo recuerdo a todos pero recuerdo que el presidente el señor Humberto Aria Gustavo Arana estaba el ingeniero Molina Carlos Muñoz hay hay varias personas más otra persona que después fue presidente también de Fernando Marín y se me puede escapar algún otro pero pero sí claro que lo recuerdo ¿Dor Humberto era tan papá como decían tan papá de ustedes? ¿A qué a qué puedes llamar papá? porque hay papás alcahuetas y hay papás escritos que que desde desde el afloja y el tira y afloja terminan siendo los mejores papás y yo creo que sí yo creo que papá alcahueta no Don Humberto era el nuestro papá futbolísticamente hablando porque porque él sabía cuándo premiar y él sabía cuándo cuándo reprender Rafa me dijo Chech Hernández no sé si viste el trozo de la entrevista de la final de un momento que es digamos triste porque estuvo muy cerca el título del Deportivo Cane de Copa Libertadores se ganó todo de local se perdió de visitantes se jugó la final aquí se ganó ante Palmeiras la emoción no fue tanta como podría ser por un triunfo la gente salió más bien callada preocupada por la diferencia mínima que pensaban pero luego se va al Parque Antártica y Cali hace un partido muy bueno ante Palmeiras lo lleva a la agonía termina con un gol de Oseas ganando a Palmeiras y se van al punto penal y empieza la lotería me dice Cheché que él no tenía su presupuesto a los penales que él no pensó llegar a los penales pero el que después el camerino pregunta ¿cómo están todos muchachos? y que habla primero contigo le dice Rafael yo soy mi profe abro camino usted me abre camino pasa lo que pasa después te encuentra un tiempo después y te pregunta Rafael dime con sinceridad todo lo que pasó y que usted le dice profe la verdad yo a usted le dije lo que usted me preguntó que se abría camino pero la verdad yo estaba cagado ¿fue así Ramal? Sí, sí, sí tal cual tal cual la noche antes la noche antes del partido habíamos trabajado bien bajo normalidad total normalidad como siempre fueron los entrenamientos con Cheché con nuestro recreativo con sí nos extrañó que que él no ordenase al grupo para patear penales algunos nos quedamos pateando algunos pero pero sí dentro de su libreto no evidentemente no estaba esa opción pero era la confianza que tenía el plantel era la confianza que tenía el equipo teníamos esa sensación de que en Cali habíamos sido muy superiores que pudimos que debimos haber llevado la serie a Brasil con un gol más o incluso un par de goles más pero futbolísticamente lo lo controlamos y lo superamos desde lo táctico desde lo físico porque lo jugamos con mucha personalidad y luego a la hora de los penales todos en la cancha recuerdo que él empezó él empezó a a mirarnos uno por uno y y se acercó y me preguntó si contaba conmigo si podía abrir camino y le digo claro profe cuente cuente conmigo yo voy de quinto le digo y dentro de mi tensión dentro de mi dentro de mi susto que lo teníamos todos porque es normal son instancias que te generan una adrenalina distinta los nervios los nervios no los nervios no son malos malos es que malos son que los nervios te te controlen pero los nervios te 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 generan unos niveles de atención mayor entonces yo le había dicho que sí que contara conmigo que yo abría camino que yo iba de quinto perdón que yo iba de quinto entonces él hace otra ronda y vuelve y me dice al que con más confianza veo es a ti ahí es cuando me dice abres camino y yo sí yo dentro de mí decía como 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 cabón no puedo pasar nunca o sea estos son los momentos en los que en los que el equipo me necesita y aquí estoy decía yo dentro de mí claro cuenta conmigo y después me le acerco a Martín y le digo que comiencen que comencemos pateando a nosotros para no tener para no tener que para no tener que cerrar nosotros porque siempre el que cierra y teniendo un poco de necesidad tiene más más presión Martín pierde el sorteo y comienzan pateando ellos cerrando a nosotros bueno y cuando patea Ciño el primer penal y lo estrella contra el contra el palo allí yo sentí que me liberé de una tonelada encima porque yo pensaba bueno si yo lo lo erro todo sigue igual si yo si yo lo hago estoy abriendo camino nos vamos arriba y yo tenía una muy particular manera de patear los penales no sé si recuerdas yo iba en una carrera muy despacio mirando el movimiento del arquero y apenas el arquero me quebraba la rodilla para un lado se la colocaba suave al otro y yo en el momento que estoy en la línea del área grande yo digo a este lo voy a meter con todo y pelota le voy a arrancar la cabeza pero el tener la ventaja de que de que el primero de palmeras lo había errado yo dije no no yo muero con la mía yo muero con la mía muero con la mía pero imagínate todo lo que te pasa en la mente en escasos en fracciones de segundos claro y entonces dije no muero con la mía y preciso arranco despacio despacio y veo que él dobla la pierna izquierda ligeramente hacia ese costado y la cruzo y era el 1 a 0 y y abrimos camino entonces así fue como sucedió aquella noche de los penales golpeó mucho esa copa libertadora no ganarla golpeó tanto Rafael porque el taponazo para los que yo estaba en Cali transmitiendo el taponazo en la ciudad que estaba preparada para algo sin igual con un título del deportivo Cali de copa libertadora fue bastante fuerte no y para nosotros para nosotros también porque lo tuvimos tuvimos todo para para alcanzarla para hacerla nuestra pero bueno somos seres humanos y y al final las imperfecciones los errores son los que te marcan se inclinan la balanza para un lado o para otro y lastimosamente esa noche nosotros cometimos más errores que ellos y se nos escapó por muy poco pero se nos escapó ya yo tenía mi bandera venezolana allí al pie del arco para celebrar y nada tuve que traérmela de vuelta con la tristeza y el dolor de no haberlo logrado pero pero para nosotros fue muy muy doloroso pero pero nos podíamos mirar a la cara no hubo nunca un reproche no hubo nunca un reproche entre nosotros hubo mucha tristeza hubo muchas lágrimas hubo mucho dolor pero pero nos consolamos entre nosotros hubo jamás jamás hubo un reproche por haberla perdido dijo Choche Hernández me dijo literalmente la cagué tenía que haber jugado con el equipo que fue campeón de la liga en Colombia si yo sería juego con carepa soy campeón usted cree que sí Rafael tan así a ver si hay algo que nosotros admiramos mucho de Choche es que era un hombre muy intuitivo y uno como entrenador ahora que también comparto esta profesión en lo que debe uno apoyarse mucho es en la sensibilidad en las intuiciones porque uno conoce a sus futbolistas y uno nada más con una mirada uno escanea y sabe en qué momento está cómo está y si es el hombre indicado para el partido para el momento entonces bueno si él lo dice es porque porque seguramente lo sintió pero te repito son momentos trascendentales en donde te toca tomar decisiones imagínate el título del 98 y el título y la final de la Libertadores tuvieron un año por medio entonces no te garantizaba nada si todos hubiésemos estado totalmente sanos y todos bien seguramente yo apoyaría esa expresión de Choche pero en ese momento yo era arquero en ese momento yo no formaba parte del cuerpo técnico entonces esas son sus reflexiones después de la política y el fútbol van de la mano siempre no 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 van de la mano se acompañan se acompañan o se acompañan pero no no se compaginan porque la política en un momento en el que ya no le sirve a la persona al político te patean y no les importas la política es sucia la política es deshonesta la política es desleal y el fútbol si hay valores que tienen de los que no se puede dudar los valores del futbolista de la familia del fútbol que no se pueden negociar son esas la lealtad la transparencia el respeto y son valores que en la política no 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 priman y como la política tendrá otros valores que el fútbol no no lleva en Venezuela jugó mucho la política ha jugado mucho la política para el fútbol yo creo que en todos los países del mundo siempre hay algo o lo ha penetrado tanto yo creo que en todos los países del mundo siempre un toque de política existe porque el político comprende que el fútbol es manera de hacer feliz al pueblo entonces terminan siendo eso que tú dices una bandera de ellos también y también como 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 ciudadanos no quieren perderse de todos esos buenos momentos en Venezuela en algún momento estuvo muy cercana la política en los clubes las gobernaciones las alcaldías el presupuesto en un momento muy crítico del fútbol venezolano de los equipos de la liga venezolana no me no no me tocó muy de cerca porque o si me tocó de cerca pero no permití que estuviesen tan tan inmersos y y al final cuando la política está tan cercana al fútbol como entrenador como entrenador tienes que aprender a manejarlo porque lo peor que puedes lo peor que puedes tener lo peor que puedes hacer es pelearte con con la política porque al final son son gobierno entonces hay que nosotros dentro del fútbol los entrenadores debemos aprender a tener un poco de mano surda no solo para manejar a nuestros futbolistas y circunstancias externas que se presentan alrededor del equipo y de los resultados sino también que que tan cerca pueda estar y hay que manejarla Rafael usted comienza en 2015 como técnico con selección juvenil o 2010 yo me retiré como futbolista y comencé mi carrera como entrenador inmediatamente en estudiantes de Mérida y en el 2012 asumí la selección sub-17 que en el 2013 fue subcampeona suramericana en Argentina y que clasificó por primera vez a un mundial de esa categoría en Emiratos Árabes Unidos con gran papel después en el mundial ¿no? no en el mundial salimos en la fase de grupos no trascendimos ah fue en el siguiente fue en el siguiente mundial sí en el sub-20 en el 2017 sí en ese fue donde trascendió demasiado ese equipo eh sí después de selección habíamos sido terceros sí habíamos sido terceros en el en el suramericano detrás de Ecuador y detrás de Uruguay que fue campeona a la que derrotamos en el en el hexagonal final 3 a 0 y Ecuador que había sido subcampeona local que también en el hexagonal le ganamos 4 a 2 fuimos terceros de ese de ese hexagonal final y que luego a la postre en Corea fuimos subcampeones del mundo imagínate ese punto altísimo ¿no? muy alto ese punto para una selección venezolana pues siempre se habló de esas categorías inferiores bien trabajadas en esos últimos años pero ese fue un punto alto una cúspide bueno usted Rafael nos dedicamos nos dedicamos completamente a la a la a la a la a la potenciación de del jugador joven del jugador juvenil eh porque talento siempre siempre hemos tenido talento siempre hemos tenido eh en los últimos 10 años digamos que encontramos nuestra fórmula para para poder llegar a los mundiales y sencillamente el trabajo el acumular trabajo el preparar a los jugadores desde lo físico desde lo táctico convencerlos y hacerles sentir capaces desde la parte mental elevar la autoestima los niveles de seguridad lo normal que debe tener un atleta de alta competencia lo que pasa es que hace muchos años atrás en Venezuela eh era 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 tener una preparación no no idónea para ir a los torneos internacionales por eso no éramos capaces de competir por eso salíamos eliminados en las primeras fases por eso no competíamos internacionalmente en las selecciones adultas porque hacíamos buenos 15 20 primeros minutos Argentina una vez en Venezuela íbamos ganando 1 a 0 y nos hicieron el gol en el momento 45 el primer tiempo empatamos 1 a 1 y como que el gol valía por 3 el de ellos porque sabíamos que en el segundo tiempo no teníamos restos físicos para seguir compitiendo claro entonces estos últimos 10 años desde el profesor César Farías hacia acá eh somos capaces de competir porque ahora eh presentamos planificación de de preparación con un año un año y medio de anticipación hoy el jugador está más preparado para competir internacionalmente entonces esas han sido diferencias notorias en el rendimiento deportivo de Venezuela después de ver y alabar tanto esa selección que usted manejó Rafael en Copa América en eliminatorias que fue aplaudida en toda parte por la cantidad de partidos tan buenos que hizo inclusive estuvo peleando por clasificar porque al final termina no continuando con esa selección si era una selección bien trabajada desde los campos estratégicos lo táctico que jugaba sabroso a la pelota que cuando tenía que defender lo hacía porque llegó el momento yo he querido cerrar ese ciclo de selección porque realmente lo necesitaba y lo voy a resumir muy sencillo no estaban dadas mis condiciones para continuar en la relación dirigente entrenador correcto fácil contundente así de cortito sí sí porque entrar a especificar a detallar ya es una herida cerrada ya es una etapa superada pero especificar como lo hice en alguna oportunidad una y otra vez era volver a abrir la herida y créeme que para mí eso no era sano si alguna vez los llamasen de la federación venezolana para subir las selecciones de mayores ¿lo harían? sí van a tener que pasar varios años van a tener que pasar mucho tiempo y van a tener que cambiar muchas cosas pero la selección de mi país en mi carrera como futbolista es lo mejor como entrenador es lo mejor que me ha podido pasar por todo lo que viví por todo lo que aprendí y como marcó mi carrera además tuve la fortuna de poder tener bajo mi dirección jugadores extraordinarios que siempre entendieron y se identificaron con nuestra forma de trabajar y que estuvieron abiertos y atrevidos para representar al país y atreverse a ganar mantener a todo un plantel de selección es fácil o es complejo contento no desde que desde que tú seas sincero respetuoso y transparente te puedo decir que es fácil te puedo decir que es fácil y allí es cuando cuando echo mano a mi huella de futbolista cómo me trataron como futbolista qué fue lo que a mí me hizo sentir bien y por ende lograron sacar de mí mi mayor rendimiento entonces vengo un poco a la anécdota que te contaba de aquel último partido cuando cuando el técnico me retó a pelear y yo dije estas son las cosas que no se hacen y después echo mano a la memoria de cómo me trató Cheche Centrone Ratomir Dukovic el profe Reinaldo el respeto el profesionalismo el nivel de comunicación entonces yo ahí es donde digo este es el camino hoy en día hablamos de liderazgo de liderazgo positivo de liderazgo impositivo de convencer al futbolista se usan esos términos hoy pero es cuando yo digo ese tipo de técnicos marcaron mi carrera marcaron nuestra carrera porque no solamente a mí estoy seguro que a todos los que formamos parte de esos planteles esos entrenadores nos marcaron como futbolistas porque priva el ser humano y después el futbolista fluye por sí solo el poder generar en el en el día a día armonía tranquilidad confianza después el futbolista fluye tranquilamente Cruzeiro un paso muy rápido Mineiro un paso muy rápido una experiencia digo maluca pero necesaria ¿cómo la califica? no una experiencia enriquecedora enriquecedora una experiencia fantástica en mi carrera porque eh primero eh aprendí que debí haber cerrado el ciclo de selección eliminar un proceso y comenzar otro no es sano no es que no se pueda sí se puede eh desde mis emociones no es lo correcto porque necesitas estar mentalmente fresco para para un nuevo paso para un nuevo proyecto para un nuevo lugar para unas nuevas personas eh que van a esperar necesitar 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 de ti y cuando todavía tienes heridas abiertas eh es mejor es mejor siempre refrescarse para reiniciar pero lo lo vivido en Brasil desde todo punto de vista eh para mí fue una experiencia fantástica ah bueno que fue amarga la despedida sí claro para todo técnico cuando lo despiden es amargo pero no me es como perder un partido es como perder un título no me puedo quedar en el dolor en la tristeza en la amargura que aprendí y y cómo y cómo poder tener esa resiliencia y y repotenciar desde lo vivido correcto bueno siempre que hay un un técnico que sale en Colombia hablo de equipos digo importantes en Colombia se habla de Rafael Dudamel en realidad cuántos equipos han conversado con Rafael si lo hicieron para que se acerque la posibilidad de ser técnico si lo ha hecho el Cali si lo ha hecho Millonarios lo hizo realmente América porque hace poco se hizo América de tanto zonajero que ha tenido Rafael como te veo bueno primero yo también me sorprendo que eso suceda y lo comentamos en familia y y cómo no genera mucha expectativa pero en el fondo nos genera felicidad y es una manera de que exista un reconocimiento a la carrera que hemos ido llevando el primer equipo el primer equipo que que formalmente me ofreció llegar a un equipo colombiano fue Santa Fe Santa Fe estaba yo a dos días de jugar la final de la Copa del Mundo en Corea contra Inglaterra y me llamó el presidente el señor Andrés Pastrana y y recuerdo que César me dice César Pastrana sí recuerdo que me dice el doctor Pastrana de Colombia que llama y yo recuerdo que dice ay 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 en qué problema me habré metido ahora cuando no era César Pastrana entonces me dijo yo sé que es difícil pero la peor tarea es la que no se hace y yo le dije presidente muchas gracias pero yo ni siquiera quiero escuchar el plan el proyecto porque puedo cometer puedo tomar una mala decisión imagínate estás a punto de jugar en el final que podía ser campeón o finalmente fuimos subcampeones y todo lo que estaba por venir además era el técnico de la selección absoluta entonces él entendió y me dijo no Rafita tienes toda la razón pero pero gracias por atenderme y siempre tuvimos muy buena relación igual que que con el con el señor Méndez que actualmente es el presidente también tenemos muy buena comunicación saben cuánto me une a Santa Fe y luego el deportivo Cali también jugamos la eliminatoria jugamos la eliminatoria anterior y por aquella época no estaban saliendo bien las cosas y el profe Cárdenas estaba ya de salida y el presidente el señor Álvaro Martínez con mucha formalidad con mucho respeto me llamó estuvimos estuvimos conversando ellos estaban a punto también de de las elecciones institucionales recuerdo que yo le dije presidente usted me quiere o me necesita y él se rió no pero entendimos que no era el momento entendimos que no era el momento pero han sido los dos clubes que formalmente se han acercado para para hablar conmigo estaba también en un momento para jugar contra Colombia en Miami un partido que ganamos 1 a 0 y terminamos 2 a 1 sobre el final y y pude conversar con mucha formalidad con con los señores de Atlético Nacional correcto y y digamos que Santa Fe Cali Nacional han sido esas tres propuestas que me tomaron durante mi periodo de selección y que no coincidimos en los tiempos pero que me me hicieron sentir muy orgulloso y en esta época de pandemia con cuáles hablo realmente o no ha hablado con nadie no no con nadie yo lo he hablado de fútbol con muchos dirigentes como lo dije en algún momento tengo una muy buena amistad con Mauricio Romero que fue mi jugador en Venezuela y que hoy es presidente de América nos hablamos de manera informal como hombres de fútbol pero pero nunca con la intención de de llegar a América en ningún momento ¿Qué opinión tiene de Colombia y su estado actual político? ¿Desde qué perspectiva? De una perspectiva que se lee en redes sociales ataque va ataque viene cuero salzo para aquí cuero alzo para allá porque después te voy a preguntar por la opinión de tu país de Venezuela pero ¿qué opinas de Colombia? ahora que has estado aquí imagino que te has dado cuenta y has leído todo lo que pasa sí todos el tema político es bien complejo para uno opinar de política debe tener no conocer no saber pero debe tener una debe tener cierta cierto criterio para hablar de política porque muchas veces estás tú opinando de política estos enemigos cómo se enfrentan y después los ves almorzando juntos y después los ves tomándose un café juntos los ves por televisión peleándose no debatiendo peleándose y después te das cuenta que salen de la asamblea o salen del lugar en donde están en ese conflicto y son capaces de sentarse y conversar entonces creo que para hablar de política hay que tener cierto conocimiento de lo que es la política y la gran parte de nosotros como ciudadanos no tenemos idea de lo que es la política no quiero meterme en un mar profundo que desconozco porque soy muy respetuoso en esto aquí y en cualquier parte del mundo en Venezuela como seleccionador nacional y como y desde ese cargo tan importante en muchas ocasiones tuve que tener un poco de mano zurda y de manera política conversar o con el que era en ese momento el presidente de la federación Laureano González o con el ministro del deporte que era vicepresidente de la federación y llevar una 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 conversación más que desde el fútbol desde la política pero pero desde el fútbol somos mucho más emocionales somos mucho más irracionales y en la política es totalmente distinto entonces no me quiero adentrar en un en un campo que no me que no me corresponde pero que que entiendo que se debe respetar ¿alguna vez cerraste la puerta en un hotel de concentración en un político o un tema político? Sí Sí Con Venezuela Sí porque tuve una mala experiencia tuve una mala experiencia con un con un embajador sabes que en Venezuela en esto de lo que sucede políticamente en la actualidad pues hay hay dos presidentes entonces hay dos embajadores en un país y así entonces se acercó el embajador de Venezuela en España de parte de del 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 sector de Guaidó y solicitando conversar saludar conocer a los jugadores algo no político sino más como ciudadano venezolano jugamos en Madrid contra Argentina y bueno yo dije bueno ok perfecto que venga como en otras oportunidades también habíamos recibido a gente del otro sector y recuerdo que la única petición que yo hice fue que que no se grave nada ni se tome fotos y que sea todo con mucha prudencia porque si bien es en plan de ciudadano venezolano y no del político entonces no hay ningún problema mi sorpresa fue que al salir de la reunión del del compartir que fue de unos minutos lo publicaron en las redes y bueno entonces se armó aquel conflicto y faltaron a su palabra y a partir de allí a partir de allí ni de un lado ni del otro entonces con el apoyo de los dirigentes y con el apoyo también de los jugadores que entendieron que en el momento que habíamos vivido ha sido muy incómodo ¿está cerca de dirigir de nuevo? no sé no sé o sea de repente hay algún dirigente interesado en llamar en conversar y no lo sé estoy tranquilo estoy tranquilo estoy disfrutando de la familia creo que ya he recargado lo suficiente como para decir estoy listo pero luego los tiempos del fútbol no lo son los tiempos del técnico y viceversa entonces espero con tranquilidad disfruto leo aprendo refresco conceptos contrato un instructor FIFA para capacitación ni hay de mi cuerpo técnico estamos en esa en ese reinventarnos permanentemente sumar sumar conocimientos a nuestras experiencias y estoy estoy bien estoy tranquilo ¿te manejas solo? ¿o te manejas a través de agente Rafael? no me manejo a través de agente porque he aprendido que es una manera de jerarquizar un poco mi carrera y también de evitarte ese desgaste del discutir un contrato de arreglar esos pequeños detalles que generan desgaste eso le corresponde a la gente si te tocara nombrar tres jugadores del deportivo Cali de tu época ¿cuáles nombrarías? solamente tres es difícil es difícil porque van a haber muchos que voy a ser injustos pero si tienen que ser tres a ver Mario Yepes es uno de ellos era mi defensor allí delante era la jerarquía en la línea defensiva después podía estar Mosquera o Valencia pero con Yepes todo era mucho más fácil podía estar o Marrero o Bedoya pero el líder el director de la jerarquía de nuestra defensa era Mario luego Bonilla era ese goleador que tú sabías que no necesitaba cinco opciones para hacer un gol que pelota que le llegase teníamos un margen amplio de posibilidad de ganar el partido con él además que era un delantero que se ganaba mucho el respeto de los rivales hay delanteros que se ganan el odio de sus rivales no Víctor yo nunca lo vi pelearse con un defensor por una jugada o que buscaran con mala intención agredirlo porque porque su carácter era era malo no ese año con nosotros fue el segundo goleador del mundo detrás de Caviedes el Víctor hizo 41 el otro hizo 42 y después se fue a Europa dos Yepes y Bonilla y el tercero el tercero yo yo a ver entre un ofensivo y un defensivo de ese corte de futbolistas hay pocos pero se necesitan siempre Carepa Gaviria Carepa Gaviria Carepa Gaviria era un era un jugador sencillo práctico pero era era Carepa Gaviria era sinónimo de jerarquía de liderazgo eh sabía sabía manejar las circunstancias del partido me quedaría con esos tres cuando tapaste en América ya habías tapado en el Cali ¿no? sí sí ya había estado tres años en el Cali ya había ido a Millonarios ya había pasado por por Cortuloa ya este había ido ¿no te cobraban nunca desde la tribuna eso? ¿nunca te ha molestado? yo sentí mucha hostilidad al principio pero siempre recuerdo que simultáneamente se dio la llegada de Oscar Córdoba al Cali sí y eso opacó un poco o distrajo en la palabra distrajo un poco mi llegada a la América entonces eh eso eso me permitió a mí eh esa primera etapa prepararme bien y y sacarla adelante bien recuerdo que que también cuando vi el Fit Tour de partidos el quinto partido el quinto partido o el sexto partido era el clásico Oscar en un arco y yo en el otro en el Pascual y lo ganamos uno a cero yo sabía que en ese partido yo no podía fallar ese partido fue mi partido bisagre ese fue mi partido del antes y el después y esa noche ganamos uno a cero y salí figura entonces de allí en adelante eh el fanático de América eh envió a Dudamel al profesional se olvidó del sentimiento de Dudamel por el Cali y mi pasado en el Cali y entendió y respetó al Dudamel profesional entonces el resto de tiempo que estuve en América lo pude vivir con tranquilidad y disfrutarlo porque porque eh se vivieron momentos muy muy buenos se nos pasó la obra rapidito vea una obra con usted Rafael al profesor Rafael le agradezco mucho su gentileza que haya sacado el tiempo para conversar con nosotros muy formal Rafael no muchísimas gracias siempre eh son momentos placenteros recordar aquella época de futbolista que que han marcado mi vida para esta carrera nueva que llevo de entrenador la que voy disfrutando muchísimo y y siempre a a vuestra disposición como futbolista y como entrenador uno tiene que entender que se debe a ustedes los medios al al fanático y somos hombres de fútbol así que muchas gracias encantado un abrazo Rafa muy gentil chao chao Rafael Dudamel hoy técnico está allí a la espera de que seguramente con su recorrido con su importancia en su labor como técnico le va a aparecer la ocasión de dirigir y no va a ser un equipo cualquiera eso es completamente seguro a ustedes muchas gracias muy gentiles a Cemento San Marcos a la gente de Orlando Marmolejo y a la gente de Iguafú por siempre acompañarnos en estos trabajos periodísticos reportajes comentarios análisis entrevistas con ustedes a través de mi canal de YouTube que pasen un resto de día agradable muchas gracias a todos y a todos a todos que no no a todos a todos a todos en estos trabajos Gracias.